El universo está atravesando un cambio histórico de vibración, que lo está haciendo ascender espiritualmente de la tercera dimensión a la quinta dimensión, por lo que es probable que hayas sentido alguno de los signos de la quinta dimensión y no te hayas dado cuenta del poder que tiene. Theo Swain, líder espiritual, se ha encargado de estudiar la quinta dimensión y actualmente la define como un lugar donde puedes percibir diferentes líneas de tiempo, en la que el conocimiento, perspicacia e intuición ocurren de manera simultánea. A continuación aprenderás los signos que se manifiestan cuando estás en la quinta dimensión y al final te mostraré cuál es el signo más poderoso que de seguro has experimentado sin darte cuenta. ¡Comencemos! Las primeras tres dimensiones se pueden ver a simple vista, ya que son el mundo físico en el que vivimos, en el que todos conocemos. Básicamente se trata de todo aquello que tiene anchura, altura y profundidad. En cambio, las dimensiones espirituales no son lugares como tal, sino estados de conciencia. Cuanto más se amplíen estas dimensiones, mayor será la evolución que tendrás. La quinta dimensión es el mundo no físico que es experimentado solo por personas que están espiritualmente despiertas. Moverse a la quinta dimensión no quiere decir que un día despertarás y todo será perfecto. Igual existen retos, solo que utilizas las lecciones que has tenido como puntos de entrada a una conciencia superior. Pero, ¿cómo sé si soy una persona espiritualmente despierta? En el proceso del despertar espiritual tus sentidos se intensifican para ajustarse a nuevas frecuencias. Ocurre lo que conocemos como la ascensión, el cual es el proceso de elevar tu vibración para despojarte de tu ego y cambiar a un nivel elevado de conciencia. Aquí es cuando los milagros empiezan a suceder. Aunque es importante saber que toda evolución puede ser dada luego de una crisis, es posible que tu proceso de despertar espiritual no sea progresivo, sino que en cambio pueda manifestarse de una manera abrupta, repentina e intensa, ya sea a raíz de una enfermedad, un accidente, dar a luz o abortar, o incluso una fuerte experiencia emocional, una pérdida significativa de un ser querido, una mascota o un objeto valioso para ti, o por la implicación profunda en una práctica meditativa o religiosa. La quinta dimensión es parecida a nuestra realidad, pero funciona en una frecuencia mucho más alta. No se trata de estar físicamente en otro plano, sino de incorporar un nuevo nivel de frecuencia a nuestra vida. De este modo tu cuerpo, tu mente y tus emociones empiezan a vibrar a una velocidad más alta, por lo que tu ser puede incorporar más luz a tu vida. No se trata solo de entender a nivel intelectual que todos somos uno desde la misma fuente, Dios, energía universal u otros nombres, sino de realmente verlo y sentirlo. El primer signo que se manifiesta en la quinta dimensión es que tu cuerpo energético se reestructura completamente. Es un poco difícil de detectar cuando esto ocurre, pero definitivamente lo harás, ya que se siente el cambio. Las memorias celulares se limpian y se eliminan las viejas plantillas de energía que ya no le sirven. Es como hacerle una actualización al software del cerebro, y una de las primeras cosas que se eliminan es el estrés. El segundo signo de la quinta dimensión es que comenzarás a notar que estás haciendo conciencia poco a poco de que muchos patrones que vienes cargando y repitiendo a lo largo de tu vida, empezarán a romperse. Estos patrones se presentan como ciclos interminables de los mismos problemas o cosas que te disgustan. Los ciclos se comenzarán a quebrar, liberándote de ese círculo vicioso. El tercer signo de que perteneces a la quinta dimensión es que te comienzas a volver mucho más sensible a las vibraciones. Esto quiere decir que sentirás que puedes leer mejor los verdaderos sentimientos de las personas, por lo que tu intuición aumentará y comenzarás a preferir permanecer en entornos con energías más ligeras. El cuarto signo es que te empezarás a dar cuenta de que tu energía es lo más valioso que posees. Tu energía se convertirá en tu prioridad, por lo que la empezarás a cuidar más, te preocuparás más por la higiene energética y entenderás que ya no es opcional cuidarte a ti mismo. En otras palabras, te pones a ti como tu prioridad espiritual. Como consecuencia, experimentas mucha limpieza energética que te ayuda a conocer más tu poder interior. Serás capaz de pensar con más claridad y también de sentirte mucho más ligero. El sexto signo tiene que ver con el entorno. Mientras estás cambiando a la quinta dimensión, tendrás más conexiones basadas en el alma con otras personas. Esto quiere decir que conocerás personas con las que tendrás una conexión profunda y verdadera, donde habrá un reconocimiento mutuo e instantáneo. Serán relaciones igualitarias y más honestas, donde sentirás que ya no quieres esconder tu verdadero yo. Esto debido a que se vuelve mucho más difícil actuar diferente a quienes verdaderamente eres, ya que existe una alineación con tu yo interior, el cual se convierte en tu verdadero yo. Así que si intentas actuar de otra manera, diferente a tu verdadera personalidad, se te hará difícil y en realidad no te hará falta. Además, tu conciencia se expande, lo que te hace más consciente de lo que verdaderamente deseas y de lo que en tu corazón te está guiando a hacer. El séptimo signo es que obtienes el beneficio de sanar tus creencias subconscientes, lo que hace que experimentes más paz interior, lo que se convertirá en tu nueva norma y prioridad. A medida que el cuerpo cura viejas heridas y creencias, se vuelve más estable, al igual que tu estado de ánimo.